Isel, querida, buenos días. ¿Cómo te va? Buenos días, Claudio. Pero muy bien, gracias a Dios. Cuidándome adentro. Cuidándote. Adentro. Ah, no tengo barbijo, Claudio. Bueno, pero te lo sacaste recién, ¿eh? Para atendernos a nosotros. Así que somos testigos de eso. Isel, queremos saber cómo ha sido esta cuarentena para ustedes. Cómo se ha comportado el público de Ramírez. Si aumentaron las ventas o si por el contrario bajaron. Porque, viste, yo pensaba, la gente está en la casa ahora. A lo mejor es una oportunidad para leer más. Pero yo no sé si esto es así o estamos equivocados. No, Claudio. Lo que pasa es que la gente no salía. A mí no me prohibieron cerrar el kiosco. Yo todos los días tenía el kiosco. Todos los días vinieron los diarios. Hay una ley, no sé, el número 9, creo que sé yo, que me mandaron la empresa. Que no tenían que por qué cerrarme el negocio. Claro, es un rubro imprescindible. Sí, sí, sí. Tenían que informar a la gente para que no esté tanto en la computadora. Pero la gente de Ramírez no salía, Claudio. No salía. Hay ciertos diarios bajaron, otros diarios no. Y ahora estamos con el tema de que el diario Clarín de Santa Fe estaba en paro, así que no sabemos. Por eso está llegando muy tarde el diario. La distribuidora está haciendo paro. Sí, la que lo imprimen en Santa Fe. Claro. Eso está en paro, pero no sé por qué. Y el sábado no tuvimos diario porque el señor Moyano supuestamente dice que no dejó salir los camiones de Buenos Aires para acá. Claro. ¿A qué hora normalmente llega el diario Clarín, Ramírez? Y siempre llegaba 8 y media, 8, bien temprano, 7 y media, 7 y cuarto, bien temprano llegaba. Y ahora no, mirá la hora que hay, todavía no ha llegado el de hoy. Ah, son más de las 11, todavía no ha llegado. No ha llegado y no tenemos noticia todavía de Paraná, que si ha llegado Paraná o no. Claro. Bueno, para los distribuidores también es complicado, ¿no? Sí. Tienen que andar en la ruta, seguramente los paran cada tanto para los controles correspondientes. Sí, 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 sí. El muchacho que trae, sí, los paran en todos lados. Sí, sí, sí. También, ellos también. En todos lados hay una, no sé cómo te puedo explicar, una tensión, no sé, de nervio, de todo. Claro. Viste, todos lados. Bueno, ¿los canillitas siguen trabajando normalmente? Sí, Claudia, sí, sí. Él tiene que repartir los diarios. Claro, claro, perfecto. Bueno, si bien es cierto, como decís, que ustedes pudieron mantener el negocio abierto, pero la gente no se anima a salir. No, la gente no se anima a salir. Por ahí hay gente que te compra, como sea, los primeros días del mes, cuando hay plata, sí vienen a comprarte una revistita para los chicos. Claro. Gente consciente. Otra no, otra no le importa que esté en la computadora todo el día. O sea, como un cliente. Un cliente le necesitaba, él vino acá, o necesitaba un entema del virus. Como costaba un paralelo 40 pesos o un clarín 100 pesos, no le compró ningún diario, pero le importaba gastar un... O dice, oh, un atado de cigarrillo me sale 100 pesos. No sé. Hay gente para todo. Hay gente consciente que le gusta a los chicos que lean, que hagan algo. Pero hay gente que está postrada en la computadora, ¿viste? No, no. Claro. Los diarios digitales han provocado un daño también, ¿no? A los diarios en papel impreso. Sí, 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 sí. Ha importado mucho. Sí, sí, eso se cortó mucho. No sabe hasta cuándo vamos a estar. Porque hay una distribuidora de revistas que se está por cortar en septiembre. Cierra. Así que no sabemos, porque revista Gente, paparazzi, y pronto la editorial se cerró. Ah, cerró la editorial. O sea que de Chumerío tenemos cara y noticias, por ahí. ¿Las demás no vienen más? No. No, no, no. Claro, bueno. ¿Y qué es lo que más se lee eso, no? Sí, se lee más eso, ¿viste? Sí, más Chumerío de los artistas les gusta más a la gente. Claro, sí. Pero ya ahora no. Claro. Viste, no. Estamos jodidos. Estamos jodidos. Y, Cel, ¿hace cuánto tiempo tenés el kiosco? Cuarenta y... A ver, yo tengo... Era de los diecisiete. No digas tu edad. Yo tengo, ¿no? No quiero saber cuánto tenés vos. Yo quiero saber cuánto hace que tenés el kiosco. Cuarenta y siete años, más o menos. Cuarenta y siete. Cuarenta y ocho. Cuarenta y ocho. Y es la primera vez, Isel, ¿no es cierto? ¿Qué ocurre esto? Mirá que hemos pasado las mil y una con mamás, con los federales, con esto, con ti. Pero, gracias... Esta es la primera vez que nos pasa esto. Claro. La primera vez. Claro. ¿Y se puede sostener el negocio? ¿Se te ha cruzado por la cabeza cerrarlo en algún momento por esta crisis? Sí. Se me cruzó por cerrarlo. Estoy aguantando. Estoy aguantando. Porque ahora la distribuidora te cobra 50 pesos de flete el hombre que te trae, más lo que te paga, después te cobra la administración por mandarte una factura, te cobran. Yo tengo que tener de ganancia 4.500 pesos al mes. Pero como tengo la jubilación, ¿viste? Me saca de la jubilación el monotributo. Bueno, Isel, lamentamos mucho que esto esté pasando. Ojalá que termine pronto. ¿Cuántas personas por vez dejas entrar al negocio? ¿Qué protocolos has establecido? No, acá entran dos personas por ahí, una, ¿no? Está bien, está bien. Bueno, pero pasan horas en que no entra nadie, como ahora, ¿no? Lamentablemente. Lamentablemente no. Ramir a veces está despoblado, no se ve un alma. Mirá que acá pasa toda la gente, no. No vas a ver a nadie después de las 8 de la noche, nadie. Nadie, nadie. Gracias y que esto mejore. No, de nada. Gracias igualmente para vos. Suerte.